19, Gonzalo Muñoz, y más adelante por favor. En el segundo anotar es para el señor Antonio Prieto, con el número... ¿Viste? ¡Bien, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! Con el número 28. Y el primer lugar es para el señor Juan Andrés Salva. ¡Vamos, Andrés! ¡Vale, Andrés! Creo que se merece un mejor aplauso para la cabería de San Mauricio. ¡Bien! 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 ¡Bien!